Simplemente dar la bienvenida a nuestro tercer webinar, dar las gracias también al ponente a Matías, cardiólogo especializado en inteligencia artificial y Big Data en salud. Comentar lo mismo de siempre, también agradecer a la audiencia que ha venido hasta aquí y os hayáis apuntado. Ahora pedimos que os mutéis, podéis dejar la cámara encendida o no como queráis, pero tenéis completa libertad de escribir preguntas en el chat o cuando a Matías le vaya mejor, durante la presentación o al final, también activar el micrófono y hacer todas las preguntas que queráis. Y el tiempo más o menos del webinar, la idea es estar una hora, serán yo creo que unos 30-40 minutos hablamos de presentación y luego ya 20 minutitos de preguntas y ya iremos cerrando. Así que bueno, dejo que Matías se presente un poco más y nos hable de su charla, de qué tiene que saber un médico en el mundo de la inteligencia artificial. Así que adelante, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar al grupo i4med, que es un grupo de jóvenes entusiastas trabajando por la divulgación de inteligencia artificial en temas de salud. La verdad que es un placer compartir esta actividad y agradecer la invitación. Bueno, vamos a empezar con algunos temas de introducción, como para refrescar algunos conceptos básicos nos van a permitir entender lo que sigue. Tratar brevemente de repasar cómo es que aprende una máquina. Después ya pensando lo del tema, aplicar en nuestro entorno como médicos, como enfermeros, en nuestro entorno de salud. Primero si hace falta agregar a lo que nosotros ya tenemos, inteligencia artificial. Es una pregunta que siempre hay que hacer. Y si decidimos ir para adelante, conocer todo lo que vamos a tener que hacer con el viaje de los datos. Y vamos a hablar por una cuestión de tiempo de solamente algún ejemplo práctico de qué puede aportar la inteligencia artificial en salud. Lo voy a ejemplar con el electrocardiograma. Me voy a disculpar, soy cardiólogo, así que voy a hablar un poco de electro, pero voy a tratar de hacerlo de manera tal que todos puedan entenderlo. Y finalmente recordar que esto no es perfecto, tiene limitaciones que tenemos que conocer muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por la pregunta número uno, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchas definiciones. Hay una muy famosa que es de Alan Turing, que digamos se la expuso en el año 50, diciendo que habrá inteligencia artificial cuando sea, no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una composición a ciegas. Además, ya esto más que una definición es un postulado, que todavía hoy se debate, pero para mí la definición más me gusta es esta, que es un campo de comida informática y un conjunto de datos sólidos para permitir la resolución de problemas. Antes de avanzar, porque vamos a, voy a enfocar la charla mucho en Machine Learning y en Deep Learning. Hay que recordar que la inteligencia artificial es mucho más que el Machine Learning y el Deep Learning. Engloba aspectos como la robótica, la ciberseguridad, el reconocimiento de patrones, los bots, un montón de áreas que no necesariamente son Machine Learning. Y entonces podemos decir que la inteligencia artificial engloba dentro de eso el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que básicamente es un subgrupo de inteligencia artificial donde las máquinas aprenden su experiencia. Y dentro de eso está el Deep Learning que utiliza básicamente redes neuronales para ese objetivo. Después hablaremos un poco más en detalle. Y que además este tema de estar uno a incluir el otro para entender un poquito las diferencias, hay una diferencia evolutiva también. La inteligencia artificial fue un poco lo primero que se habló en la década del 80, 90, se desarrollaron los algoritmos de Machine Learning que se empezaron a utilizar y recién hace 10, 12 años se empezó a utilizar masivamente todos los que son algoritmos de Deep Learning, a pesar de que su fundamento matemático ya estaba establecido 20 o 30 años antes. Entonces, podemos decir que el Machine Learning como su grupo de inteligencia artificial incluye un montón de algoritmos que no vamos a profundizar ni los voy a leer ahora, pero sepan que hay un montón, algunos conocidos como la regresión logística, por vector machines, ensambles, random forest y muchas cosas que van a escuchar, les deben sonar por ahí. Y un subgrupo particular que es el Deep Learning, que son los que se basan en redes neuronales, entre los cuales hay un montón de modelos que tampoco voy a profundizar ahora y solamente ejemplificados unos en esta imagen, de redes neuronales completamente conectadas, convolucionales y algunas recurrentes y hay mucho más. Vamos a hablar algo ahora de los ladrillos que hacen posible la inteligencia artificial, que son los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. Y son tan importantes los datos en el mundo actual que hace 15 años las empresas más grandes del mundo, viendo por la capitalización que tenían, están descriptas en este gráfico. Fíjense, eran petroleras, empresas de computación, ordenadores, bancos, Walmart. Y solo 10 años después, de las 10 empresas más grandes del mundo, 4, su principal activo son los datos. Así que los datos han pasado a ser las estrellas de esta era. ¿Y qué es un dato? Un dato es algo de todo esto que está a continuación. Un texto, un número, un clic, un gráfico, una tabla, una imagen, una transacción, un video, todos juntos. Todo eso puede ser un dato. Y específicamente tenemos que saber que los tipos de datos, que hay tipos de datos. El dato útil, el dato que ya está fácil, que es el estructurado. El que está en una tabla, el que está en una, tiene un dato administrativo, un número, un código. Eso es fácil de trabajar. Y el no estructurado son las notas que hacemos los médicos en las historias clínicas, las imágenes, los, digamos, informes que hace un radiólogo. Esos son datos no estructurados que necesitan ser estructurados para poder trabajarse como dato. En salud, las fuentes de datos no solamente son las historias clínicas, lo más obvio, sino además, bueno, todos los análisis que surgen del laboratorio, las imágenes que puede generarse de un paciente, todas las ómicas, la genómica, proteómica, metabolomas, todas esas cosas, los datos administrativos, los datos financieros, los reclamos médicos, las recetas que hacemos los médicos, todas las prescripciones, toda la biografía médica que está en internet, todos esos datos en salud. Y después, algo muy importante, los datos que genera el paciente. El paciente genera, a su vez, por sus entornos sociales, genera toda una serie de información que puede usarse en salud y la tecnología vestible, los sensores, los wearables, cuya, hay una revisión súper interesante que se publicó hoy en el New England, justamente actualizando el tema de los sensores en salud. Si juntáramos toda la información que un paciente puede tener de todo esto que charlamos recién, y lo guardamos en un disco rígido, ocuparía 6 terabytes. Para que tengan una idea, 6 terabytes es el 25% del tamaño de Wikipedia. Esto llevó a escribirse hace 6 años en el New England, en una editorial, que la complejidad de la medicina excede la capacidad de la mente humana. Y acá nos vamos empezando a meter en por qué a veces hace falta apoyarse en otras herramientas para poder analizar todo este volumen de información. Los datos de hoy, 2024, medidos en z-bytes, en el mundo, están graficados en este gráfico que les muestro a continuación. Pero fíjense cuál es la perspectiva que se espera para el año 2030, y fíjense lo que se espera para el 2035. O sea que va a haber una inundación de datos en temas de salud, porque esto es específico de salud, que nos van a dar muchas herramientas, justamente muchos ladrillos, para construir modelos que nos van a ayudar en todos los aspectos que se puede en salud. Bueno, vamos a ver, una es que tenemos los datos, tenemos los ladrillos. ¿Cómo aprende una máquina? ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Y como somos médicos y no sabemos nada de computación, ni de matemáticas, ni nada, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a enseñarle a ese robotito con ruedas que está ahí en la imagen a que cruce la calle en forma segura. Entonces, si usáramos programación tradicional, lo que deberíamos es primero buscar un experto. Esta parte es muy importante. Alguien tiene que sepa del tema, tiene que decir cómo hacer el programa. Y después ese experto con un programador van diseñando una serie de pasos, por ejemplo, que mire para la derecha, que mire a la izquierda, que vea que no pasan autos, que espere el semáforo, que cruce por la cebra, en fin. Hacer todo un programa y después dejar que el robotito aprenda a cruzar la calle, cruce la calle. Mientras que el aprendizaje automático, el mecanismo sería otro. Le mostraríamos al modelo 10.000 videos de alguien cruzando la calle en forma correcta, etiquetado como bien, otros 10.000 videos de alguien cruzando la calle y que al cruzar es atropellado por un auto con etiquetado como mal y le decimos al programa que aprenda de esas experiencias. Así funciona la programación. Esto que yo conté es un aprendizaje supervisado porque los datos están etiquetados. Nosotros decimos qué está bien y qué está mal. El aprendizaje supervisado, como les acabo de explicar, en este ejemplo de una base de datos de frutas que tienen su etiqueta numérica, el modelo aprende los números que sirven las etiquetas si lo entrenamos suficientemente bien, de manera tal que una vez que le mostremos una fruta va a saber qué número va a poner. Esa es la aprendizaje supervisado. La aprendizaje supervisado está muy utilizada en salud, sobre todo en medicina un montón, pero tiene un problema que los datos tienen que estar etiquetados. Y que los datos tengan que estar etiquetados significa que algún experto se tuvo que pasar horas, días, años etiquetando y poniendo qué corresponde a esa imagen o ese diagnóstico o lo que fuera. Entonces, encontrar bases de datos gigantescas etiquetadas en salud es bastante infrecuente. Entonces tenemos otras herramientas como el aprendizaje no supervisado que utiliza bases de datos que no tienen etiquetas y encuentran en estas bases de datos, incluso tienen distintos formatos los datos, para encontrar asociaciones, ciertos patrones que nos permiten ordenar eso, quizás agrupar, reducir distintas funciones para poder obtener ideas y líneas de trabajo y agrupar y aprender cosas que no sabíamos. A esto es simplemente una lista para que no presten atención, pero están los algoritmos supervisados, como decíamos, el aprendizaje supervisado, los no supervisados, de acuerdo a la tarea que tienen que hacer, clasificación, revisión, clasterizar, extracción de características. Entonces hay un montón de algoritmos con sus nombres, que son muchos más incluso que los que figuran en esta lista. Quedaría un tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje por refuerzo va haciendo que el usuario, en la medida que el modelo va generando predicciones, uno lo premia o lo castiga. Entonces el modelo va aprendiendo de los premios y castigos, se reentrena y va cada vez mejorando su eficiencia. Y esto, por ejemplo, es muy utilizado en redes sociales, en robótica. Cuando ponemos el dedito para arriba, le estamos diciendo al algoritmo, esto está bien. Cuando lo ponemos para abajo, no ponemos nada, él lo retira y así le vamos enseñando que es lo que nos gusta. Y todo esto era así hasta el 30 de noviembre de 2022. Que ese día se golpeó arriba de la mesa con mucha violencia una aplicación que se llama ChatKPT, que todos conocen, y puso sobre la mesa un nuevo, digamos, un nuevo sistema de inteligencia artificial. ChatKPT fue un éxito inmediato y es la primera aplicación en alcanzar tan rápido 100 millones de usuarios. Fíjense, comparado con otras aplicaciones exitosas como TikTok, Instagram, Pinterest, tardaron 9 meses, 30 meses en alcanzar 100 millones de usuarios, ChatKPT logró en apenas 2 meses. Y la explosión de esto tuvo que ver también con que trabaja distinto de lo que hemos visto recién. La inteligencia artificial clásica, que es la que estábamos escribiendo recién, básicamente, como ven ahí, en esa base de datos de puntos de colores, le enseñamos a discriminar, a predecir los datos, por ejemplo, los colores, en este caso, los puntos naranjas de los azules, por distintos métodos. En cambio, la inteligencia artificial generativa, lo que hace es entender los patrones de una base de datos para a partir de eso generar datos nuevos que no existen. Esto sirve tanto para texto como ChatKPT o muchos otros, VAR y todos habrán probado, Cloud y otros más. Fíjese la oferta, esto es solo un gráfico de la oferta que tenemos hoy de lenguajes de modelos largos o LLMs de distintas empresas, algunos pagos, otros gratis, con todas sus ventajas y desventajas. Creo que todos los hemos usado ya alguna vez. Pero también ya sabemos que se puede trabajar así como generar texto, también se puede generar imágenes. Todos nos hemos divertido haciendo cosas con Dalio, con Stability or Mid Journey y videos con el mismo sistema, incluso voces, escribiendo textos que salen a voz. Todos ya hemos jugado un poco con todo esto. Y algo bastante importante, generar código de programación a través de texto o de una orden, de un prompt sencillo. En medicina, ChatKPT significó una explosión. Esto se actualizaba hace tres días. Hay 2.224 trabajos publicados con ChatKPT en menos de un año que lleva en el mercado, digamos, esta aplicación. Así que realmente, fíjense que ya en el 2024 hay un montón de trabajos. Pero uno de ellos, se los quiero comentar, probablemente lo conocen, que fue publicado en el Llama en abril del año pasado. Este trabajo es bastante sencillo. Lo que hicieron fue poner a pacientes haciéndole preguntas a médicos en un chat. Pero el que contestaba a veces era un médico y a veces era ChatKPT. Los pacientes no sabían quién estaba contestando y tenían que calificar qué les parecía la opinión del que les estaba contestando. En dos áreas. Unos médicos opinaban la calidad médica de la respuesta, que es este gráfico que estamos viendo, donde curiosamente el ChatKPT funcionó mejor que los médicos. Pero lo más impresionante fue que los pacientes opinaban sobre la empatía que les generaban las respuestas a los médicos y las respuestas a los GPT y ChatKPT resultó mejor que los médicos. Esto fue muy llamativo, muy polémico y al día de hoy se sigue debatiendo un montón. Pero si están escuchando noticias y ven los medios, seguramente ya hace varios meses están escuchando que la inteligencia y actividad generativa pasó a ser multimodal. Y multimodal quiere decir que ya no solamente se puede generar una sola cosa como de texto a texto o imágenes o videos, sino empezar a mezclar. Y acá les voy a mostrar un ejemplo que como médicos tenemos que saber que nuestros pacientes ya están haciendo esto. Fíjense, esto es uno de estos modelos de lenguaje, se llama Java, que es gratis. Y obteniendo, sacando una foto de la heladera abierta, tienen ahí una imagen del contenido de la heladera y la orden, digamos el prompt sería, hola, tengo diabetes tipo 2, te agradeceré, me sugieras, tres recetas que puedo hacer según mi condición médica con el contenido que estoy mostrando en mi heladera. Esto que estamos viendo acá, fíjense la cantidad de procesos que engloba. La primera es de la imagen reconoce, segmenta todo lo que es y reconoce, clasifica todos los elementos de esa imagen. Un eje los tiene clasificados, entiende el contenido del mensaje y en base a su entrenamiento aplica el contenido para entenderlo de la imagen. Esto es literalmente un concepto multimodal y esto es en tiempo real. Esta pregunta se la hice el otro día y entonces en este tiempo que está pasando, que es un segundo, empieza a escribir y me hace tres recetas siendo para un diabético con ese contenido que tiene la heladera. Esto lo están usando los pacientes ahora. Y como médicos tenemos que saber que esto empieza a ser una realidad. Entonces vamos a empezar a pensar nosotros en nuestro entorno. Tenemos muy poca inteligencia artificial en el entorno de salud, en general, en todos lados. Hay un poquito, pero cuando nosotros empezamos a pensar en hacer algún proyecto que sería con inteligencia artificial, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hace falta en este contexto particular para el proyecto que yo voy a hacer usar inteligencia artificial o me alcanza con lo que hay? ¿O tengo que seguir con la estadística tradicional? Bueno, entonces vamos a recordar dos o tres cosas. La primera es algunos problemas que tenemos en la salud actual y el primero de ellos, esto es un caprichoso, el orden, lo puse yo ahora, es el acceso a la salud. Recordemos que nuestros pacientes para acceder a la salud pueden tardar meses en llegar hasta un médico cuando tienen una dolencia o si acceden a una urgencia en forma rápida pueden tardar meses hasta acceder a un estudio diagnóstico porque el saludo está saturado, porque en definitiva uno nunca tiene al médico cuando lo necesita. El dolor de cabeza llega el sábado a la noche y no sabe quién preguntarle. Así que el acceso a la salud es uno de los problemas serios que tiene hoy la medicina que, bueno, podría empezar a resolverse con salud digital que vamos a hablar después. Segundo, recordemos que sigue habiendo, a pesar de todos los avances, errores de diagnóstico. Dice ahí 5%, los errores médicos son mucho más que el 5%, pero los errores graves son 5%. Y si lo sumamos a los errores de tratamiento, podemos decir en esta publicación que fue en el British de hace 7, 8 años, los errores médicos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos que engloba negligencia, errores de diagnóstico, errores de tratamiento. O sea, estamos lejos de hacer una medicina perfecta. Aparte que hay un enorme desperdicio de recursos, ineficiencias en los flujos de trabajo, hay desigualdades en el acceso a la salud y algo que a los médicos nos preocupa un montón es que no tenemos tiempo. En general no tenemos tiempo de nada, pero mucho menos tenemos tiempo de estar con los pacientes. Los tiempos son cortos y encima los minutos que nos pasamos con los pacientes nos los pasamos en el ordenador tipeando lo que nos está contando para que quede en la historia clínica. Que es nuestro resguardo para después saber cómo seguir, el resguardo en el futuro para que otros médicos lo puedan leer, pero también es un resguardo legal. Así que no podemos dejar de escribir. Es tan importante eso que se ha perdido el contacto visual, ocular, el contacto humano con el paciente al punto tal que Eripto Paul, tal vez el cardiólogo más famoso del mundo y está muy metido en la inteligencia artificial, él describió la situación de que la inteligencia artificial nos ayude a resolver esto. Nosotros dialogando con los pacientes mientras una máquina del diálogo estructura una historia clínica y la ordena para que nosotros no tengamos que hacer nada y lo llamó a la liberación de los teclados, como si fuera una película de ciencia ficción, y me parece que la liberación de los teclados es algo real, que puede pasar dentro de mucho tiempo y que realmente va a ser un avance. Así que si pensamos si hace falta inteligencia artificial, nuestro sistema de salud requiere ayuda por todos lados y sin duda la inteligencia artificial nos puede ayudar. Ahora, fíjense este gráfico. Estas son todas las áreas de salud. Salud es el paciente cuando llama a una ambulancia, es el hospital y todo su manejo interno, el servicio de emergencias, también es el desarrollo de fármacos, es la predicción epidemiológica de epidemias, detecciones de fraude, es un mundo gigantesco y yo solamente ahora me voy a referir a un poco lo que es la relación con los pacientes en el diagnóstico, en las imágenes y en las recomendaciones para los médicos. Me voy a centrar solamente en eso porque no es cuestión de tiempo, pero sepan que es mucho más amplio lo que da esta charla. Entonces, cuando vamos a la pregunta que queríamos hacer, ¿hace falta inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que plantear ante un proyecto se nos empieza a ocurrir y quizás necesitamos inteligencia artificial, por ejemplo, que nos ayude a acelerar los tiempos de un estudio, que nos ayude a interpretar mejor un electrocardiograma, alguien que no es muy experto. Entonces, el problema que estoy planteando necesita machine learning. Por ejemplo, es un problema que tiene que buscar patrones complejos en datos complejos o multimodales, como decíamos recién, o no lineales. Bueno, mejorará con el uso de inteligencia artificial. ¿Tengo los datos apropiados para hacer la investigación que quiero hacer? Tengo un set de pruebas y una de validación independiente para que este proyecto sirva para algo, pueda usarlo después en medicina. Todo el procesamiento de datos, los distintos grupos de pruebas, de validación, ¿los estoy procesando igual? Las métricas, tengo las métricas que voy a obtener, que las va a terminar haciendo un ingeniero con sus algoritmos, ¿me va a servir a mí como médico la métrica que él use? Y les voy a poner un ejemplo práctico. Acá hay un proyecto, por ejemplo, para que me ayude en la resonancia cardíaca a segmentar, a reconocer el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, un trabajo tedioso que hace el experto a mano, que le lleva 7, 8 minutos, hasta 10 minutos puede llevar, para entonces obtener el volumen de fin de diástro, la fracción de inyección, los parámetros clínicos que nos interesan. Nosotros le damos a algún ingeniero y le damos a un 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 ingeniero con cada estudio. El ingeniero se sienta, hace su algoritmo y nos devuelve y dice, ya está, tengo un algoritmo de función espectacular. Tiene un coeficiente de DICE de 0,9 y tiene una distancia de 1 y nosotros vamos a decir, ¿qué hago con eso? Nosotros necesitamos que nos diga, mide el volumen de fin de diástro, mide la fracción de inyección, ¿es eficaz haciendo eso? Bueno, entonces, a veces este tema de las métricas también hay que saber si lo que estamos diseñando va a tener métricas que nos sirvan clínicamente. Otro aspecto que nosotros decimos sirve la inteligencia artificial va a aportar algo realmente bueno es la medicina personalizada. Fíjense esto, se ha llamado medicina de precisión a la medicina que, por serlo simple, le hacemos una medicina a cada persona de acuerdo a sus características y de forma muy personalizada con el objetivo de tener un mejor resultado y lo vamos a ver gráfico en este esquemita. Esta es la medicina basada en la evidencia que utilizamos hoy. Un grupo de pacientes que tienen una patología se le da una medicación que fue probada contra placebo y resulta mejor que el placebo entonces se le damos sabiendo que de toda esa población unos pocos van a mejorar unos no les va a hacer ningún tipo de beneficio y algunos van a tener efectos saludables. Y así es la vida no sabemos nunca quién se va a beneficiar y quién no le va a servir. La medicina de precisión utiliza además del paciente y todo ese grupo de pacientes un montón de biomarcadores que es lo que hace un rato que estábamos hablando ese trillón de datos que tienen los pacientes que hoy no estamos usando para hacer algo mucho más personalizado reconocer variables individuales en los pacientes darle el tratamiento que cada uno necesita para que todos tengan beneficio. Este es el objetivo teórico de la medicina de precisión que requiere sí o sí inteligencia artificial para analizar esa cantidad monumental de información. si decidimos hacer un proyecto de inteligencia artificial en nuestro entorno en nuestro hospital entonces hay que saber antes, casi antes de empezar que nosotros vamos a tener que explicar un montón de cosas de los datos qué vamos a hacer con los datos y esto lo comento en esta charla porque muchos de nosotros entusiasmados en hacer un proyecto en encontrarnos con ingenieros y empezar a trabajar algo que es muy recomendable tenemos que saber que nos va a tocar hacer esta parte enfrentarnos al temible siempre este complicado comité de ética comité de ética también están aprendiendo todos estamos aprendiendo a manejarse con proyectos de inteligencia artificial pero nos van a pedir el formulario famoso del EIPD que es un poco la evaluación de impacto en la protección de datos que para los proyectos de inteligencia artificial tiene un un significado especial y es absolutamente imprescindible para un proyecto que se apruebe en este esto lo tenemos que saber que tenemos que explicar el ciclo de vida de los datos y le vamos a tener que explicar de dónde vamos a sacar los datos si son necesarios todos los datos que vamos a sacar si aportan a la investigación cómo se van a anonimizar cómo se transportan dónde se guardan quién va a usar esos datos porque acá no se olviden que estamos trabajando con ingenieros que no siempre están en el hospital los datos van a viajar van a ir y volver no es como un trabajo de investigación común si va a destruirse la base de datos al final y después aparte de otras preguntas que están acá les van a preguntar cómo están trabajando los sesgos del algoritmo y muchas otras cosas más que necesariamente va a haber que empezar a ahondar y a aprender para trabajar con proyectos de inteligencia artificial vamos a ver ahora un único ejemplo que les voy a comentar es cuáles son los alcances cómo podemos llegar a pensar lo que puede aportarnos y voy a usar un ejemplo que es el electrocardiograma si yo les doy un electrocardiograma no importa que no sean cardiólogos les doy esto acá y digo muéstreselo a 10 cardiólogos ¿qué van a decir de ese electrocardiograma? se van a reír y decir bueno este es fácil porque es normal este electrocardiograma es de un paciente que no tiene patología cardíaca y yo le decí bueno no pero eso no me alcanza yo quiero que me digas la edad el sexo quiero que me digas si qué fracción de inyección si el corazón se contrae bien se contrae mal que cómo está el potasio ese paciente y el médico va a decir no pará pará yo solo digo que el electro es normal que el corazón entonces se han entrenado redes neuronales para analizar todo lo que un cardiólogo puede ver en el electrocardiograma esto ya está publicado hace varios años en una base de datos entrenada con 2 millones y medio de electrocardiogramas y 66 diagnósticos un modelo de la clínica Mayo ya identificó las patologías con la misma precisión que un cardiólogo pero vamos a ir más allá digamos podríamos decir bueno los cardiólogos podemos ser reemplazados eventualmente por una máquina o por ejemplo un médico de atención primaria que tenga acceso a este modelo tiene la interpretación de electro sin necesidad de llamar al cardiólogo lo tiene ahí eso sería ya muy bueno pero fíjense podemos ir un poco más allá hay un grupo que se cruzó que se pusieron a investigar cómo averiguar la edad y el sexo en un electrocardiograma algo que ningún cardiólogo por más bueno que sea podría jamás adivinar entonces ponemos tres electrocardiogramas estos tres que están acá y preguntamos a tres cardiólogos expertos qué edad tiene cada uno y no van a saber qué decir porque no hay manera de saber la edad pero entonces entrenaron unos autores entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial que sí dijo el de la izquierda tiene 59 años el otro 66 el otro 67 ¿cómo hacen eso? bueno lo que hacen es entrenan una base de datos de muchísimos electrocardiogramas 70.000 700.000 electrocardiogramas que por supuesto tienen la edad y el sexo de los pacientes y el algoritmo aprende a distinguir el sexo con una precisión de más de 90% y la edad fíjense acá el gráfico de dispersión con bastante precisión aunque en realidad tiene un margen de error de más menos 7 años en el punto tal que en el ejemplo que les mostré la edad real de los pacientes de este caso son reales el algoritmo había dicho 59 años en realidad el paciente era más joven tenía 47 el del medio adivinó con mucha precisión la edad era exacta lo que tenía y el de la derecha pobrecito lo vio menos de lo que tiene lo vio 15 años menos más joven de lo que en realidad era los mismos autores siguieron investigando esto porque le llamó mucho la atención y a estos grupos estos pacientes cuando se electrocardiogramas los dividieron en tres grupos y dijeron a ver vamos a ver qué les pasó a los que el algoritmo dijo que tenían la edad que tenían como grupo de control vamos a ver a los que el algoritmo los vio más jóvenes y vamos a ver a los que el algoritmo los vio más viejos qué les pasó 12 años después y lo que vieron con sorpresa es cuando el algoritmo predijo que eran más viejos se murieron más en el tiempo y los que los predijo que eran más jóvenes vivieron más entonces lo primero que descubrieron es que la potencia pronóstica de este hallazgo de la inteligencia artificial leyendo el electro era más fuerte que todos los factores de riesgo independiente de los factores de riesgo convencionales pero además que el electrocardiograma analizado con inteligencia artificial ellos interpretaron que podía estar leyendo señales de envejecimiento biológico que el ojo humano no puede ver así que proponían que podía llegar a ser hasta un factor de riesgo nuevo así como se descubrió la relación entre el electrocardiograma analizado por esta crisis artificial con edad y sexo empezaron a buscar otras cosas más y si podemos ver la fracción de inyección entonces correlacionaron muy bien con la fracción de inyección y si vemos por ejemplo si tuvo alguna vez una afiliación auricular ¿qué quiere decir eso? este electrocardiograma que estamos viendo acá tiene el ritmo normal el ritmo normal es lo que tiene la gente normal hay un grupo de personas enfermas en general añosas que cada tanto se les desarregla el ritmo y tienen una arritmia que se llama afiliación auricular que se ve en el electrocardiograma muy claramente pero el problema de la afiliación auricular es que dura a veces un tiempo corto se establece espontáneamente el ritmo normal y después cuando finalmente el paciente va al médico el ritmo es normal y se lee un electrocardiograma como este y yo no sé si tuvo hace un rato afiliación auricular o no entonces entrenaron nuevamente un modelo de inteligencia artificial en 700.000 pacientes con electrocardiogramas normales pero que por las historias clínicas sabían que en el mes anterior el 8% habían tenido una afiliación auricular y el modelo de inteligencia artificial leyendo electrocardiogramas normales que 10 de 10 cardiólogos dirían que son normales con un 80% de acierto decía que que pacientes habían tenido en el último mes una afiliación auricular que ahora no lo ha tenido esto era adivinar en esas liñitas cosas que los médicos no pueden ver como la lectura suprahumana del electrocardiograma que es algo que ya lleva varios años de trabajo desde 2019 esta misma idea se trabajó con muchas otras cosas para detectar enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica este es otro ejemplo de un electrocardiograma completamente normal que cualquier cardiólogo le diría que es normal sin embargo el modelo de inteligencia artificial dijo que tenía un 76% 72% de posibilidades de hacer esta enfermedad miocardiopatía hipertrófica que por supuesto el presidente tenía y un electro posterior ya se ve claramente que es patológico y así relacionar el electrocardiograma completamente normal con un montón de otras cosas como potasios elevados en sangre antirrítmicos y muchas otras cosas digamos cuál es la idea global a través de este electrocardiograma la inteligencia artificial nos da la posibilidad de tener lectura suprahumana de las señales biológicas lo mismo que pasa en el electrocardiograma que yo les estoy mostrando acá pasa en el fondo de ojo en la retina pasa en el análisis de sangre pasa con todas las marcadores biológicos que hay la gente que hace investigación en esto está haciendo todo tipo de correlaciones y análisis descubriendo que las señales biológicas que nosotros estamos acostumbrados a ver hay mucha más información de la que creemos y esto lo puede obtener la inteligencia artificial así el día de mañana nosotros vamos a hacer un electrocardiograma como este que está acá como cardiólogos y nos va a dar lo que hoy nos da que es las mediciones automáticas de las de las de las ondas que se ven ahí pero la clínica de Mayo ya tiene disponible por ejemplo al lado ya le aparece la probabilidad de la la fracción de inyección que tiene el paciente la probabilidad que ya ha tenido la fracción auricular y muchos datos que ya hemos visto como los modelos de inteligencia artificial pueden estar dando una información que clínicamente con el tiempo va a ser altamente relevante bueno parece muy maravilloso todo se ve muy lindo pero hay que entender que hay limitaciones que tenemos que conocer la primera de todas es por qué no hay tanta inteligencia artificial que nos rodee si al final en fuera de la medicina en lo que es la vida diaria estamos completamente rodeados de inteligencia artificial el celular está completamente lleno de inteligencia artificial cuando ponemos Google Maps cuando pedimos un Uber cada vez que nos metemos en Facebook en las redes sociales todo está completamente lleno de inteligencia artificial todos sabemos pero cuando vamos a medicina es muy poca la inteligencia artificial que hay en el mundo médico en la realidad del mundo real de la medicina y por qué dice GAP por qué falta por qué nos llegó a la medicina bueno la primera razón está acá que es falta investigación clínica digamos hay mucha investigación publicada miles de papers publicados pero como decíamos recién entre la publicación del paper y la validación para ser utilizado con pacientes hay un mundo de pasos que seguir que es la validación de los productos de los software en el mundo real trabajos randomizados ver si es mejor que no usar inteligencia artificial conocer los riesgos y recién después implementarlo en salud este paso se está haciendo es lento y lleva tiempo por eso no se hace por eso hay poco material herramienta de inteligencia artificial en el mundo médico lo otro de las métricas lo que hicimos hace un rato muchas métricas que nos informan muchos trabajos no tienen validez clínica no nos sirven a nosotros algo que los ingenieros usan un montón y sin ser críticos porque a ellos les sirve para entrenar es la cura así que la exactitud es probablemente la métrica más utilizada en las redes neuronales sin embargo recordemos siempre que exactitud no es precisión este grafiquito es muy muy gráfico digamos valga la redundancia donde tener mucha exactitud no es necesariamente mucha precisión fíjense abajo tener mucha precisión por otro lado que significa dar siempre el resultado similar sin moverse demasiado no necesariamente es exacto puede dar el mismo resultado equivocándose todas las veces así que son necesarias varias métricas para que tengan variedad clínica la otra otra limitación que tienen es que hay muchos algoritmos publicados hay muchos modelos de inteligencia artificial miles literalmente pero no son fáciles comparar entre sí cada uno es el suyo y son difíciles de utilizar porque no son superponibles si esa palabra existe entonces esto llevó hace un par de años a publicar esta guía una sugerencia para digamos publicar reportes de modelos de inteligencia artificial en salud este proyecto consort es un poco la idea de homogeneizar la información para poder utilizarse y aprender del conjunto después lo que decíamos los datos los datos tenemos muchos datos los datos son fundamentales cada vez hay más todo eso está muy lindo pero fíjese esta pirámide que significa muy bien el mundo y la complejidad de los datos abajo en la pirámide estarían la totalidad de los datos como decíamos hace un rato sin embargo esos datos después hay que limpiarlos hay que estructurarlos hay que guardarlos hay que sacar las anomalías los datos que no sirven los missing data bueno después hay que etiquetarlos y un experto tiene que ponerle qué significa bueno y al final del día los datos que disponemos son pocos entonces esta es un poco la pirámide de los problemas de los datos que también hay que trabajar se está trabajando mucho en eso y recordemos esta máxima que es muy importante que muchos datos no es lo mismo que buenos datos y a veces por tener muchos datos no hacemos mejor investigación en inteligencia artificial otra limitación son los sesgos de eso se habla muchísimo por un lado tenemos los sesgos como siempre los conocimos en medicina en investigación médica en inteligencia artificial los modelos aprenden de los datos que uno les da y cuando los datos tienen sesgos aprenden eso y acá por ejemplo bueno en algoritmos que aprendían a distinguir a clasificar enfermedades de la piel cuando había cicatrices decían que era cáncer porque porque en general estaban operados habían tenido biopsias entonces eran más probable que sea cáncer no porque la lesión en sí le significara cáncer sino porque había una cicatriz ejemplo de esos hay un montón hay que saber identificarlos y nos tiene que haber grabado que el algoritmo solo va a aprender lo que nosotros le ponemos para que aprenda y un ejemplo muy crudo y violento de esto fue el famosísimo caso de Google Fotos Google Fotos es una aplicación de Google que unas primeras aplicaciones que utilizó la clasificación de imágenes y entonces cuando uno subía fotos a su aplicación de Google Fotos automáticamente identificaba a qué pertenecía esa foto como se ve acá edificios aeroplanos pero en el 2015 la aplicación clasificó a una mujer negra como gorila y esto generó un escándalo mediático al punto de tal que Google Fotos cerró durante un tiempo hasta que lograron mejorar y lo que aprendieron ellos y todos aprendimos con ese error enorme fue que los algoritmos van a aprender lo que la base de datos les enseña y la base de datos de Google Fotos había muy poco había un desbalance enorme entre fotos de gente de color blanco respecto a otras etnias entonces el aprendizaje de etnias con menos cantidad de fotos de Google tendía a fallar esto bueno es el balanceo de las muestras que se aprende porque hay que conocer que los sesgos no es que el algoritmo es racista simplemente aprende lo que le ponen otro aspecto importante es la generalización digamos nosotros hacemos un algoritmo que funciona muy bien en mi hospital por ejemplo que lea una radiografía una serie de radiografías en mi hospital hace la lectura automática de reconocimiento de neumonías en la guardia el modelo funciona espectacular lo entrenamos con 10.000 casos la mitad con neumonía la mitad con no el algoritmo funciona espectacular lo ponemos a trabajar en el hospital con casos reales y funciona cuando lo llevamos al hospital de al lado no funciona no clasifica ni la mitad de bien que lo crecía en nuestro hospital ¿qué pasó? tenía un problema de generalización la generación es un proceso es una necesidad del modelo para ser aplicado clínicamente que es que funcione en distintos entornos al que fue entrenado para eso debe pasar por un proceso que se llama validación externa es un proceso largo y complejo que está muy desarrollado por un tema de tiempo no lo voy a comentar pero está muy desarrollado en este artículo de New England del año pasado que les propongo leerlo porque es súper interesante pero básicamente sepan que es un proceso una vez que no tiene un modelo que funciona empieza el proceso de validación externa que es habilitarlo en otros entornos en otros hospitales en el caso de la radiografía con otros equipos de radiografía con otros médicos que escriban que etiqueten distinto y pacientes con otra de otras características cuando funciona y se entrena en todo ese conglomerado de cosas complejas entonces podemos decir que nuestro algoritmo tiene reproducibilidad que ha pasado la validación externa bueno y siendo más rápido entonces podemos decir que también un médico se equivoca con un paciente un error médico se equivoca y pasa un problema con un paciente mientras que un modelo de inteligencia artificial puede equivocarse a gran escala el algoritmo de IBM que se llama Watson for Oncology fue un modelo de inteligencia artificial que hoy no ha estado de baja pero funcionó en varios hospitales y cometió un error bastante grande sugiriendo el uso de una medicación que en un determinado contexto provocaba sangrados masivos el algoritmo digamos recomendaba este tratamiento y claro en vez de equivocarse con un paciente se equivocó a un montón de hospitales con muchos pacientes a la vez entonces deja entrever que uno de los problemas de los algoritmos podría ser ese después en la caja negra los algoritmos los algoritmos muchas veces sobre todo los de redes neuronales no entendemos bien cómo predice cómo llega a la conclusión cómo elige un diagnóstico cómo llega a un pronóstico no sabemos bien cómo es que llegó qué es lo que utilizó se está trabajando mucho en eso ahora hay modelos de explicabilidad habrán escuchado quizás lo que es el mundo de la explicabilidad cada vez se trabaja más sobre eso justamente para entender cómo los algoritmos llegan a estas conclusiones uno de los modelos más famosos es el DreadCamp muy utilizado en imágenes fíjense acá dos ecografías estos son un estudio que se hizo con ecografías hechos en pacientes con sospecha de infarto de miocardio en la guardia pero no todos tenían infarto de miocardio algunos tenían otras patologías en este caso el de arriba tiene un infarto agudo de miocardio pero el de abajo tiene una enfermedad muy parecida que se llama Takotsu pero que no es un infarto entonces habían entrenado un modelo para que diferenciara en el momento agudo que el paciente llevaba diferenciaba las dos patologías y lo hizo muy bien pero entonces aplicaron un modelo de explicabilidad para hacer bueno los médicos les costaba diferenciar lo que veía el algoritmo entonces este mapa de color que es un poco la forma que se grafica el DreadCamp le mostraba al operador que había mirado en la imagen el modelo para clasificar esa enfermedad entonces esto es una forma de empezar a entender cómo funcionan los modelos el DreadCamp es uno muy famoso digamos hay muchos modelos de explicabilidad cada vez hay más esto es un ejemplo más de un electrocardiograma a la derecha un electrocardiograma en rojo patológico con un infarto y a la izquierda uno que no tenía infarto nosotros es un trabajo que nosotros datos propios digamos aplicamos DreadCamp para preguntarle al algoritmo que es dónde miraba el electrocardiograma para hacer clasificación para nuestra sorpresa no solamente miraba digamos el segmento ST que es la parte que todos los cardiólogos miramos si nada más mirabas y miran la primer rayita roja bueno la parte inicial la primer rayita que se ve es el segmento PR en general los cardiólogos no solemos mirar para diferenciar un alfarto pero el algoritmo sí lo miraba así que uno puede hasta aprender lo que está mirando el algoritmo bueno por último la brecha socioeconómica en lo que es el acceso a la salud se teme que la inteligencia artificial pueda empeorar que gente con poder económico pueda usar todo este beneficio de la inteligencia artificial en detrimento de los que no tienen recursos y esto pueda empeorar las cosas bueno es un aspecto que hay que tener en cuenta la bioseguridad de los datos de salud recordemos que los datos de salud son sensibles por naturaleza del punto de vista de la seguridad son los datos de los datos más sensibles que existen así que ha habido hackeos a gran escala de datos en salud esto fue hace unos años y bueno en Babylon una aplicación de móviles en Inglaterra también hubo una masiva brecha de quiebre de la seguridad y algo que puede empezar a pasar es que por ejemplo en este caso los sensores personales pueden ser hackeados y bueno con un daño personal al paciente de extraer los datos hasta generarle daño o sea todo esto tiene también que manejarse hay un aspecto comercial que también ten en cuenta hay gente que lucra con esto hace una aplicación que es exitosa la gente paga los hospitales pagan pero bueno los datos salieron de un paciente que no lucra en absoluto con eso los médicos quizás cargaron datos durante mucho tiempo para que finalmente otro haga negocio entonces ¿quién es el dueño de los datos? ¿quién tiene que lucrar? todos tienen que participar del negocio esto aunque parezca banal sigue siendo también motivo de debate y después lo que decíamos de los biosensores si bien van a agregar mucha información y agregan muchos datos hay que reconocer también generan mucha consulta mucha sobre digamos en personas hipocondríacas no les puedo explicar lo que generan los relojitos con los electrocardiogramas montones de consultas de gente completamente sana deportista que ven el relojito algo que le dio mal y vienen corriendo la consulta cuando nunca debieron venir sobrecarga el sistema de salud a veces tienen efectos colaterales que no son beneficiosos y por último los aspectos éticos y legales que bueno se trabaja un montón sobre este aspecto este acá es el GDPR de hace dos años ahora hay uno renovado el año pasado a mitad del año sacaron una nueva versión de los aspectos de seguridad de inteligencia artificial en salud bueno en definitiva esto es un poco lo que quería comentarles resumen ¿qué tenemos que saber los médicos? bueno vamos a ser un médico que no es experto en inteligencia artificial ni mucho menos ¿qué tiene que saber? bueno tratar de de leer estar al tanto los proyectos de inteligencia artificial que están en su área tratar de entenderlos acá hay algo muy importante el que estén en un entorno de un hospital referente que tiene investigación es necesario empezar a colaborar con expertos en inteligencia artificial ingenieros científicos de datos para empezar a agregar investigación clínica con inteligencia artificial cuando uno va a usar un producto de inteligencia artificial en su consultorio que tiene que asegurarse que esté habilitado para estar validado en un entorno clínico que es lo que decíamos que sea mejor que no usarlo y bueno eventualmente si alguien ya va teniendo experiencia y conocimiento asesorar al hospital o al entorno que sea sobre el uso y la adquisición de productos que tienen inteligencia artificial tratar de participar en la armonización y estadalización de formato de datos del manejo de los datos de un entorno en que uno esté en un laboratorio o en un hospital y bueno nuevamente cuando uno va a usar un modelo tiene en la mano un modelo de inteligencia artificial asegurarse que se haya entrenado a partir de datos que representen a todos los pacientes y no sea entrenado un grupito de pacientes que no representan mi población de pacientes esto es muy importante porque si no no va a funcionar bueno tenemos que empezar a pensar que las próximas guías de práctica de a poquito van a empezar a ingresar inteligencia artificial en las tomas de decisiones y bueno tratar de aprovechar algún curso de capacitación en ciencia de datos ¿podemos concluir algo de todo esto? y ya terminando bueno veamos las frases veamos gente inteligente a ver qué ha dicho sobre esto podemos ver a Stephen Hawking dijo el desarrollo de inteligencia artificial puede acabar con la raza humana o Elon Musk dijo con la inteligencia artificial estamos llamando al demonio o Bill Gates dijo yo estoy de acuerdo con Elon Musk lo entiendo porque la gente no se preocupa pero bueno más allá de esto estas digamos predicciones nefastas vamos a ir a algo más médico y más actual y más real que podemos sintetizar en lo que dijo Eric Topol hace un tiempo de una publicación la historia de llevar la inteligencia artificial de la medicina recién está comenzando el campo es muy alto en promesas pero todavía es bajo en datos y en pruebas esta es la parte más importante no hay certezas ni trabajos de evidencia todavía y recordar esta frase de cierre que sería de Werner Slack el fundador de la clínica informática de Harvard de la escuela de salud de Harvard que dijo si un médico puede ser reemplazado por una computadora entonces el médico merece ser reemplazado por una computadora les recomiendo ver este documental que ahora no está más en Netflix sino está en YouTube que se llama AlphaGo es súper interesante a los que les interesa el tema de inteligencia artificial bueno y agradecerles nuevamente a los ingenieros de la informe por la invitación muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias gracias Matías súper interesante la charla creo que se ha demostrado que hay mucho dentro del campo de la inteligencia artificial pero que ser médico no quiere decir que no puedas adentrarte un poco en el campo y empezar a conocer cómo funcionan las cosas porque esto parece que está llegando y esperemos que continúe porque ayuda mucho al profesional en el mundo médico nada pues yo creo que nos quedan unos 10 15 minutitos que si alguien tiene preguntas sin problema las puede escribir en el chat o podéis levantar la mano y directamente preguntar ahora tenéis la oportunidad de preguntar lo que sea si Guillermo veo que levantas la mano si estás muteado no se oye si no puedes escribirlo en el chat también si no intenta probarte escribirlo en el chat y desde ahí la podemos leer si no yo también tenía algunas preguntitas de mientras y me ha parecido muy interesante que has comentado de la complejidad de llevar del mundo de la investigación a que llegue al mundo médico digamos porque hay quizás no trabas pero pasos que hay que superar y cosas que hay que demostrar que realmente funciona y yo quería porque desconozco completamente pero al final probar un medicamento también requiere de sus fases clínicas entonces yo quería saber qué tan lejos estamos de que esto también se pueda implementar para temas de inteligencia artificial y si quizás esta nueva normativa de Europa el EU AI Act que prometen que va a ayudar en todo este proceso digamos que si se puede llegar a asemejar en algún punto y a ser igual que con los fármacos Bueno a ver vamos por parte la validez digamos siempre en estos últimos años trabajando con ingenieros y siempre la sorpresa es por qué los médicos no usan nuestros modelos digamos funcionan bien por qué insisten en no usarlos esto me ha pasado muchas veces y la realidad es que el proceso de de pasar del campo de la investigación del paper al campo real requiere un montón de pasos que tienen que ver con lo que yo decía la generalización la validación externa y es empezar a hacer trabajos que tienen más que ver con la medicina que con la ingeniería una vez que uno desarrolló un modelo creo que ahí los médicos tienen que tomar el modelo en su digamos en sus hombros y llevarlo al terreno de la investigación clínica eso es lo que está faltando entonces poner varios hospitales sumar pacientes de distintos tipos armar poblaciones a gran escala que involucren como cualquier trabajo de investigación que hacemos con otras cosas hacer lo mismo con esto randomizar hacer la mitad ser beneficiados o ser evaluados con un proyecto cualquier modelo de inteligencia y la otra mitad no y bueno cuando todo eso vaya pasando con estos modelos entonces de a poco va a empezar a usarse me parece en la clínica mientras eso no suceda y solo haya papers que no pasaron por estos procesos va a ser difícil lo veo como viene siendo hasta ahora porque papers en inteligencia artificial hay cientos de miles es literal así que por eso hay que ir de la mano médicos ingenieros para que esto termine un puerto no tiene mucho esta es mi lectura no tiene mucho final feliz un producto por más bueno que sea llevado solamente por los ingenieros como tampoco los médicos pueden hacer absolutamente nada solos yo tengo entendido la combinación de los equipos multidisciplinarios y el trabajo conjunto y el objetivo claro y la persistencia en un proyecto a largo plazo es lo que va a hacer que estos modelos terminen siendo usados en la clínica esa es mi opinión pero es lo que está escrito también no invento nada perfecto bueno puedo hablar si ahora si bien Guillermo Guillermo me estoy amigando con la tecnología no importa pregunta fácil AlphaGo era el documental porque lo pasa está en medio rápido AlphaGo exactamente AlphaGo es el nombre del documental está en YouTube dice Netflix ahí pero lo tuvo Netflix mucho tiempo ahora está gratis en YouTube y fue un documental de la digamos que hizo DeepMind que es el en ese momento era una empresa independiente ahora es la rama de Google que hace inteligencia que maneja la inteligencia artificial y como ellos por primera vez vencieron con un modelo de inteligencia artificial al campeón mundial de Go el Go es un juego chino que es muchísimo más complejo que el ajedrez matemáticamente es absolutamente imposible de ganar a fuerza bruta digamos lo que ellos decían lo explican muy bien en el documental no había juntando todas las computadoras del mundo trabajando al mismo tiempo no tenían el poder de computación suficiente para poder matemáticamente analizar todas las posibilidades que ofrece el Go entonces tenían que buscar otra manera y lo hicieron con algoritmo de inteligencia artificial que aprendió de otra forma distinta entonces es súper claro el documental es muy interesante primero muy bien hecho es muy emocionante además es muy lindo pero bueno se aprende mucho me parece es súper interesante dura una horita más o menos una a ver si coincidís con mi humilde apreciación en algún momento hace mucho tiempo estuve en sistemas y creo que el problema está en organizar los datos como vos en algún momento determinado lo planteaste y en depurar esos datos como para tomar decisiones generar lo que se llama las bases de datos confiables y sin defectos creo que la inteligencia artificial o sea primero creo que coincidís que la base de datos de la información es el embudo por decirlo de esa forma del crecimiento lo que pasa que también quería plantearte a ver por ahí es un problema que va un poco más allá de me pongo en comité de ética y la consulta es esto si uno no lo para desde un punto de vista ético esto no para más esto nos devora en poco tiempo no sé si esa es tu opinión o tu punto de vista o tu validación te contesto las dos me parece que eran dos preguntas lo primero es la base de datos por supuesto los datos médicos son un desastre es un camino de piedras horrible los chicos no sé los ingenieros de informe trabajan con datos médicos supongo que sí una pesadilla es poco incluso yo estoy trabajando en los mejores hospitales de Cataluña en los mejores hospitales de España trabajando con datos y es realmente es súper difícil las bases de datos no están armadas pensando en esto así que hay un largo trabajo que hacer con las bases de datos para hacer los data likes famosos y poder entonces a partir de ahí que haya mucha información empezar a hacer cosas interesantes con esto o sea los datos médicos es algo que hay que trabajar un montón estamos lejos de tener unas bases de datos buenas y generalizables eso por un lado otro tema de las bases de datos es yo tengo una base de datos vamos a suponer tengo 5.000 electrocardiogramas en una base de datos súper linda entonces digo bueno ¿qué puedo hacer con esto? eso es una forma de decir yo puedo hacer con esto un modelo que identifique la edad qué sé yo entonces los pacientes que se van a morir bueno listo hago un modelo trabajo me junto con un ingeniero eso es una cosa ¿es una pregunta relevante clínicamente? ¿es una necesidad que yo como médico tengo que resolver? ¿o simplemente estoy aprovechando la base de datos que tengo? la segunda forma es decir a ver ¿cuáles son mis necesidades como médico? yo necesito resolver este problema ¿tengo un problema con esto? bueno ¿tengo los datos para hacer eso? no seguro que no 99% seguro que no está la base de datos para el problema médico que va a tener el problema es que si sabiendo prevenir una enfermedad como por ejemplo en algún momento lo nombraste que es una hiperpotasemia una hipopotasemia más allá que cuando uno en el electrocardiograma lo detecta lo detecta cuando está en un grado absolutamente muy avanzado si uno puede prevenir ahí ya no estamos en un planteo o sea estamos previniendo la muerte de alguien y es parte de nuestra función como médicos porque uno trabaja en pos de eso entonces creo que hay cierta culpa por decirlo así en los sistemas de salud que nos imponen atender pacientes cada 10 minutos en una segunda consulta y ordenadores que son lejos de estar asequibles fáciles y a nuestra disposición están a disposición de objetivos de facturación por una realidad que lo van a ver espero ojalá equivocarme pero esa es mi mi esa es mi sensación ojalá me equivoque pero bueno este y bueno la pregunta final es por menos de mi parte y te agradezco infinitamente tu charla si a vos te parece que si estos caminos o estas piedras en el escollo finalmente tendrían que tener desde nosotros como médicos asociados en alguna entidad que desconozco la cosa poder ponerle un norte a esto y un parate si si claro a nivel hospital en institución en ministerio de salud a grandes niveles no a nivel nosotros tienen que tomar decisiones en dos sentidos uno es hacer organizar los datos de salud esto es una decisión política no es una decisión que uno haga en su servicio la podés hacerlo un poco pero como vos decís en historias clínicas ya vienen de arriba organización de datos que vienen con otros objetivos o sea hay que bajar de arriba una organización de datos para poder entonces empezar lo segundo es el uso de los datos como todo en la vida podemos hacerlo con un fin puramente comercial como hace Facebook Google y muchas otras que bueno tratan de ganar lo más que pueden con lo suyo y está todo bien pero en salud tenemos que tener los comités de ética tenemos que tener no perder el norte de lo que estamos haciendo más allá de que no es incorrecto que alguien gane dinero haciendo un modelo que le salve vidas a la gente o que sea útil la realidad es que los objetivos de salud tienen que ser otros y estos son los comités de ética los que tienen que llevarnos en esa dirección la realidad es que los comités de ética en mi experiencia aún grandes y buenos comités de ética están aprendiendo de esto también no es nadie es experto en este tema no sé chicos los ingenieros que experiencia tienen pero realmente lo que me ha tocado ver a mí es que ir marcando camino todos estamos aprendiendo no sé qué sensación tienen ustedes muchas gracias no si yo comentar ahora rápido totalmente recuerdo es un mundo que se ha estado desarrollando y que se sigue desarrollando y tiene muchos poquitos años entonces es como que todo lo que se va aplicando vamos aprendiendo de los errores y se intenta mejorar en este sentido veo que Manu tiene la mano levantada así que adelante cuando quieras hacer la pregunta y yo creo que ya iremos cerrando este webinar hola qué tal buenas tardes bueno en primer lugar muchas gracias a los que crearon este espacio y nos dieron la oportunidad de escuchar y a Matías por la presentación bueno una pregunta y un comentario empiezo por la pregunta hablaste de sesgos y dijiste los algoritmos no son racistas y por supuesto que no lo son pero probablemente los que somos racistas somos los seres humanos pero si indefectiblemente somos nosotros los que vamos a aportarle los datos a los algoritmos y los van a heredar qué manera probablemente no tengas una respuesta pero qué manera hay de mitigar esos efectos adversos porque parece o a priori parecería que van a estar siempre presentes ahí mirá no en realidad siempre va a haber bases de datos sesgadas digamos es difícil que ellos no hacen datos que no tengan algún sesgo pero la diferencia que hay con los algoritmos de inteligencia artificial es que si uno sabe cuál es el problema de esa base de datos y cuál es el sesgo que va a haber uno el programador el ingeniero puede hacer algo con ese algoritmo para que no haya sesgo este es lo importante de los algoritmos de inteligencia artificial y los sesgos es algo que el comité ética también va a preguntar pero si vos tenés una base de datos muy desbalanceada donde por ejemplo minorías étnicas por decir algo no están representadas el ingeniero tiene herramientas para lograr que esa representación sea de peso y no tenga ese problema chicos corríjanme hay un montón de soluciones para hacerlo pero lo que necesitamos saber primero es reconocer los sesgos saber qué hay dónde están cuáles son para entonces poder hacer algo al respecto no sé si quiere comentar perfecto 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 desde mi desconocimiento a nivel de programaciones bueno desconocía que se podía hacer eso bueno hay numerosos papers que evidencian como sobre todo a las mujeres y en particular a las mujeres afroamericanas en Estados Unidos se desestiman completamente sus consultas con lo cual bueno si en algún momento se puede mitigar a partir de la inteligencia artificial sería espectacular y bueno y lo segundo que tenía que era un comentario que me quedó resonando el tema del acceso a la salud y como esto puede ser un arma de doble filo porque así como la gente hoy googlea o ayer googleaba y decía me duele la cabeza uy tengo cáncer googleaba y tengo cáncer porque tenía un síntoma X puede ser puede llegar a tener su efecto adverso notorio a la hora por ejemplo de sobresaturar el sistema de salud de que la gente esté sin un conocimiento médico adecuado consultando cosas al chat y no sabiendo interpretar los datos así como puede espectacular en el ejemplo que pusiste de tengo diabetes tipo 2 y esta es mi nevera mi heladera que puedo cocinar creo que el gran desafío de los médicos así como por ejemplo en el ejemplo de la diabetes uno de los principales desafíos es educar al paciente en su enfermedad extrapolándolo de la diabetes al nivel general de la población y de los pacientes creo que el desafío que tenemos los médicos es de enseñarles a usar estas nuevas tecnologías a los pacientes en primer lugar para que sepan cuándo acudir y cuándo no como una especie de triaje que debe ser súper interesante un modelo de ese tipo pero también porque se le puede dar la oportunidad a mucha gente sin recursos de usar y saber cuándo acudir lo que sí es eso evidencio mucho a mucha gente en mi entorno por lo menos utilizando el chat GPT de manera inadecuada o ineficiente aprenderles a enseñarles a que aprendan a cómo darle consignas a estas nuevas tecnologías de hecho hay algunas heladeras Samsung que tienen un display afuera que te dice qué tenés en la nevera cuándo te vence y si uno le carga para hacer comidas te dice cómo preparar la comida y a su vez se conecta a través de estos dispositivos inteligentes para hacer compras en los supermercados y te dicen cuándo tiene que llevar por ejemplo si uno fuera diabético te agarra y te dice bueno te falta comer esto esto y esto te falta balancear eso y de hecho en China si no me equivoco existen retretes que analizan tu materia fecal y tu orina es una cosa es más hace poco están dando vuelta con un ojo electrónico están pagando 30 dólares para ver a escanear la retina y esto va a tener unas unas consecuencias a un plazo no muy lejano impresionante simplemente a modo ilustrativo de esta carrera por los datos mira como dato así cortito pues hay que terminarlo pero es el año pasado la Unión Europea en el documento que emitió considero como digamos no de alto riesgo sino directamente prohibitivo obtener datos que de alguna forma involucren la biometría de las personas tanto las caras como las retinas como eso en teoría quedó prohibido expresamente así que en teoría ahí tenés vos decías ¿quién frena esto? bueno en la Unión Europea lo frenaron al menos desde la organización más alta que hay después vamos a ver qué pasa pero además China Estados Unidos siguen su camino pero en Europa hay más regulación muchas gracias bueno correcto pues yo creo que con esto ya cerramos perfecto como toda nueva tecnología pues tiene muchísimo potencial pero también hay riesgos que tienen que ir controlándose y estas normativas pues a ver si nos permiten más o menos controlar pues nada básicamente agradecerte de nuevo Matías que hayas venido para dar esta fantástica charla y muchas gracias a todo el mundo que se ha juntado aquí y que ha permitido tener una charla muy interesante bueno simplemente recordar que esto en algunas semanitas lo subiremos a nuestro canal de YouTube por si hay cualquier cosa que queráis repasar o lo que sea pues estará por ahí también Jorge está pasando nuestra página web pues eso recordar seguirnos por nuestras redes sociales y así estáis informados de todos los eventos que vamos creando así que bueno muchísimas gracias y nos vemos a la próxima chao chao chau